El olor corporal es distinto en cada mujer, hay quienes tienen el pH más o menos intenso que otras, las mujeres que se caracterizan por tener un pH fuerte, les preocupa el aroma que despide su entrepierna y desean que este sea más suave. Es por ello que hoy te daremos a conocer algunos de los alimentos que además de reducir la intensidad de su olor, bajarán los niveles la acidez de tu flujo vaginal, lo que provocará que su sabor sea más dulce. Alimentos para eliminar las toxinas que provocan el mal sabor del flujo, melón uvas moradas jugo de arándano agua piña sandía unsplas alimentos para endulzar el sabor de tus fluidos y ayudar al balance hormonal. Unsplas alimentos para darle un toque fresco al flujo vaginal. Menta canela manzanilla infusiones de frutas, fresas, cerezas, arándanos, mango, kiwi unsplas lo que debes evitar porque provoca que el sabor de tu flujo sea amargo y penetrante. Espárragos, alcohol, cigarro, comidas procesadas, embutidos, lácteos, ajo, cebolla, unsplas al añadir estos alimentos a tu dieta, ayudarás a disminuir la acidez de tu pH, lo que provocará que el sabor de tu flujo vaginal sea mucho más dulce. Debes tener en cuenta que la vagina es una de las partes más delicadas del cuerpo femenino, por lo que debes tener especial cuidado a la hora de cuidarla. Trata de utilizar un jabón especial para esa zona, el cual debe estar libre de cualquier tipo de fragancias. Además, debes optar siempre por ropa interior hecha de algodón, salud íntima, cómo eliminar mal olor vaginal, alimentos, endulzar flujo vaginal, fluidos corporales, disminuir olor.